De colores De colores De colores se visten los campos en la primavera De colores De colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores De colores es el arco guiris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores Me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí We must respect all life without exceptions Canta el gallo Canta el gallo con el Kiri, 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 kiri Las gallinas Las gallinas Las gallinas con el cara, 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 cara Los polluelos Los polluelos Con el Pío, 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 pío Y por eso los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!